Bienvenidos a Video76Online.com Este nuevo proyecto donde se cuentan historias, historias de vida Se destaca la vida de nuestros artistas, se promueven nuevos artistas Un canal dedicado a la cultura, a la realidad del Caribe colombiano Un nuevo invitado, José David Námez Cardoso, senador de la República Poco hablaremos de política Senador, gracias por aceptar esta invitación Gracias Víctor y bueno saludar a todos los que nos ven a través de este nuevo proyecto Bueno, yo tuve la oportunidad de ser muy cercano a su señor padre Quien fue senador durante un poco más de 25 años Hoy ya fallecido Y él me contaba que Dentro de sus preocupaciones El que no tenía un sucesor político Que a usted no le gustaba la vida política Usted estaba de cónsul en los Estados Unidos ¿Qué pasó? ¿Cómo se transformó? No, mira, yo creo que Tal vez él lo que guardaba La esperanza que él guardara es que yo no me metiera en el tema político Ajá La política es algo muy dura Sobre todo en este país Donde Si pudiéramos exportar la envidia Colombia sería un país riquísimo La política en Colombia es tan dura Que existe La mala prensa Que existe una cantidad de cosas Que hace daño No es fácil Víctor Si a mí tú me preguntas Si yo quisiera que un hijo mío estuviera en política hoy Te diría que no Pero son cosas que uno no puede ocultar No puede parar Y lo mismo me pasaría En un futuro Si alguna persona cercana a mí O uno de mis hijos decide Participar en política No lo voy a poder detener Es decir ¿Su padre no le inculcaba que fuera Dirigente política? No, no Él no La verdad que él Yo siempre tuve un padre cumplidor Que me enseñó Que me dio mis valores Que me dio Las grandes enseñanzas que tengo en la vida Pero Pero él nunca me inculcó la política Lo que pasa es que Yo viví la política desde muy niño Siempre acompañaba a mis padres A mi papá y a mi mamá A los municipios Mientras los demás niños Los domingos estaban jugando bola de trapo O volando cometa O jugando trompo O bolita uñita Un domingo Yo estaba en los municipios con mi padre En aquella época las vías no estaban pavimentadas Y que me acuerde de mi infancia Él tenía un Land Rover Un Land Rover Donde hacían unas temperaturas Bravas Bravas Eso no tenía aire acondicionado Y yo iba a los municipios Y por eso quiero tanto los municipios Porque los conozco desde muy niño Conozco la idiosincrasia No me da ni miedo Ni le tengo temor A la plaza pública Y entonces Sencillamente Así le fui cogiendo amor A este tema Pero que recuerda De esa vida política Que dirigentes De ese Del pasado Recuerda Por ejemplo Su señor padre Tuvo mucha contradicción Con Juan J. Slevi No Tu sabes que yo El tema de Juan J. Slevi Fue al final De la vida política De él De Juan J. Slevi Lo que si recuerdo Que mi padre Después de Esa envidia O problema Que tenía Juan J. Slevi Con mi padre Sencillamente Él lo Lo jubiló Le dio la oportunidad Que se jubilara Esa es la Digamos la anécdota Que tengo De él Tengo Anécdotas Importantes Y recuerdo De mi infancia Recuerdo A Pedro Martín Leyes A Francisco Carbonell Conocí Cuando tenía 18 años A Juan Manuel Santos Cuando yo tenía 18 años Lo conocí Y desde ahí Hicimos una gran amistad Con él Yo no conozco A Juan Manuel De ahora Si no Hace 20 años Más o menos No menos Hace como Sí Como 20 años Lo conocí Hace 20 años Lo conocí Comencé a trabajar Con él Anécdotas Importantes Conocí Al Fuaichar Empresario Más no Político Ajá En esa época Mi padre Y él Tenían Unas buenas Amistades Y uno De los grandes Impulsadores Empresariales Era Fuaichar Yo entiendo Que Su padre El senador José Dame Terán Fue Una de las personas Que ayudó A que Fue a echar Fuera gobernador Fue la persona Que ayudó A que fue a echar Fuera gobernador Por él Fue gobernador Recuerdo Cosas como Pero eran amigos Muy amigos Eran Eran muy amigos Porque Eran de la colonia árabe Y fue a echar Impulsado mucho A mi papá Eran muy Muy buenos amigos Yo creo Yo creo que De las cosas Que de pronto Ellos dos Tuvieron que haber Solucionado Antes de la partida De mi padre Era eso Pero ¿Cuándo se fractura Esa relación Amistosa y política? Yo creo que Alrededor de 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 las dos familias Siempre han existido Ciertas personas Que subsisten Con la Enemistad Que subsisten Con el antogonismo Lo que llamamos Carboneros Aquí en la costa Caribe Y a partir Después de unos años Que él fue gobernador Comenzaron Esos carboneros A A ver En En Fue a echar Una persona Que fuera tan única A mi padre Y ahí se fue Diluyendo la amistad Se fue diluyendo la amistad El poder tiene eso El poder Las personas Que no saben manejar El poder Eso le hace Mucho daño A la sociedad Y a la misma Personas En sí Bueno senador Pero si hay carboneros También hay palabreros ¿No hubo palabreros Ahí para que El teléfono roto Se recompusiera? Yo creo que De pronto Si los había Víctor Pero Las personas Cambian con el tiempo Y La verdad Yo no Yo no te puedo decir Por mi diferencia De edad Y además Que estuve mucho tiempo Fuera del país Ante una amenaza De secuestro En 1999 Duré casi 10 años Fuera del país Y yo no puedo Decir de primera mano Si hubo algunos Palabreros o no O sea Hubo una O hay una gran parte De mi vida Que Que no estuvo Al lado de mi padre Que estuve preparándome Estudiando Haciendo mi maestría Haciendo mi especialización Y ese tema Me alejo de la vida Política un tiempo Bueno debo hacer Aquí una aclaración Dije que no iba a hablar De política De política De las coyunturas Que no estamos hablando Estamos haciendo Como una especie De la vida Nuestra Es que la vida Mía Y la vida De mi familia No se puede Deslengar de la política Don Víctor No se puede separar Es una cosa Que vamos unidos No Sí claro Bueno Usted es el único varón De una familia De cuatro hermanos ¿Verdad? Cuatro hermanas Sí tengo cuatro hermanas Y yo Ajá ¿Y qué pasó con sus hermanas? ¿A nadie le hizo cosquilla A la política? De pronto Tenía una hermana Que sí le hubiera gustado O sí le gusta la política A mi hermana mayor Pero La verdad que Que al final Por lo mismo De la dureza De la política Ella de pronto Se abstuvo De meterse en esto De la vida Política Pero en sí A mi mamá A mis hermanas Nos gusta Le gusta la política Solo que Nosotros en la familia Tenemos una ley natural Que mientras Yo esté En la vida pública Como lo estuvo Mi papá No puede haber Dos names Ejerciendo La política Bueno ¿Cuáles son las distancias Que hay entre Su padre Hoy ha fallecido Y usted? Bueno Yo creo que La gran virtud De mi padre Fue Saberse retirar A tiempo Este es un país Cambiante Un país De las redes sociales Del internet Del cumplimiento El país De mi padre Era un Un país Diferente Era un país De ser Efectivo De cumplir Con su trabajo Sin tener que ir A trabajar Eso Uno Las personas Tal vez no entienden Eso Hay muchas personas Que van a trabajar Y cumplen Ocho horas Diarias de trabajo Pero una persona Que va Una sola vez Una hora O dos horas O tres horas A trabajar Cumple Mejor papel Que esa persona Que está Sentada ahí Digamos Calentando el puesto Pero su padre Era un gran conciliador Y además Un excelente Anfitrión Dice que usted De esto De excelente Anfitrión Pocón Pocón No Es que no No hay la oportunidad De serlo Víctor Cuando tú Cuando tú Ves a los jóvenes De ahora Tú te das cuenta Que los jóvenes Ya no son sociales Los jóvenes No quieren hablar Por un celular Quieren escribir No quieren tener Una conversación Que los comprometa Y eso Le está pasando A la sociedad En aquella época Alrededor de una buena mesa Alrededor de un buen vino Alrededor de una buena comida Se solucionaban Los problemas del país Ya eso No ocurre Ya eso Se acabó Tú ves que los jóvenes Ahora ¿Cómo le sirve la comida A sus invitados Como hacía su padre? Sí, eso sí lo hago Pero 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 Por Por la Digamos El tiempo Que están ocupados Digamos Los demás congresistas Yo puedo invitar A mis congresistas A mi casa Pero realmente Ellos Muy poco Pueden cumplir O podemos tener Esa relación social Mi padre Tenía una ventaja Que es tener Un suplente Entonces En muchas ocasiones ¿Era un secretario general? No Ese senador Ese senador Podía dedicarle Tiempo a la provincia ¿Verdad? Y tú veías Que los congresistas Tenían Iban seis meses Al año a Bogotá Se quedaban seis meses Trabajando en la provincia Pero su suplente Estaba en Bogotá Ejerciendo como senador Ahora Ahora el tiempo Es completo Yo no voy a entrar A dirimir Qué es bueno O qué es malo Si aquello era bueno O esto es malo Lo que te digo Que el tiempo Que había mucho más tiempo Para 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 tener esas Esas relaciones sociales Para tener esas actividades Ahora los congresistas Somos nacionales Por nosotros Pueden votar En el senado Desde la Guajira Hasta la Amazonas En la época de mi padre Los senadores Eran por departamento Departamento del Atlántico Departamento de la Guajira Departamento del Sucre Sus últimos años Como un congresista Cambió la ley Para ser senadores nacionales Y a medida que él veía Que la ley iba cambiando Que el país iba cambiando Él entendió Que Que ya La palabra Se había acabado En este país Ya nadie cree en la palabra De los demás Todo tiene que ser por escrito Y con un papel Antes la palabra Era sagrada En Colombia Bueno Hasta sus contradictores Le reconocen Que usted es un hombre Que Le ha imprimido A la A la política De la costa caribe Ese sello De las nuevas tecnologías Usted es muy amigo De las redes sociales ¿Qué pensaba su papá Que tiene Poco tiempo De haber muerto de eso Cuando él Incluso era hasta Enemigo del celular No lo entendió Mi padre Pierde la gobernación No porque El departamento Atlántico No lo hubiera querido Mi padre Pierde la gobernación Por la Mala La política Mala Que hicieron La propaganda Negra Que le hicieron En las redes sociales Mi padre No entendió El poder Que tienen Los medios De comunicación Mi padre Tenía muy buenos Amigos periodistas Tú Fuiste uno De sus grandes Confidentes En su vida Pero él no entendió Que entre más Transparente Que entre menos Se le huya Hablar con un periodista Mejor va a ser La vida pública Del candidato Muy pocas personas Entienden eso Si tú miras Cuántos senadores Tienen páginas De internet Víctor Si tú miras Cuántos senadores Tienen twitter Si tú miras Cuántos senadores Tienen email Te quedaría sorprendido Yo creo que Con los dedos De la mano Los podría contar Si sobre todo En la región caribe Todavía se hace Una política Digamos que Muy artesanal En ese sentido No Víctor Lo que pasa Es que no quieren Exponerse No quieren Que le lleguen Que le lleguen A Que lo puedan Contactar Es que a través De un email Que cuando a mí Me lo escriben Que está en todas Mis vallas Me llega mi celular Y yo contesto Todos los emails Hace poco Una revista Se dio la tarea De escribirle un email A los 102 senadores Y solamente Se contestamos Esa es Gracias a Dios Para mí Porque el día Que todos Los congresistas Tengan página web Y vean la importancia Que son las redes sociales Ya no me va a ser Tan fácil Para mí Derrotarlo Como lo he derrotado En los últimos 8 años ¿Usted cree que Las redes sociales Este tema De la aldea global De la que hablaba McLuhan Uno de los grandes teóricos De la comunicación ¿Le ha ayudado A poner votos? Me ha ayudado En algo Todavía mucho mejor Hacer justicia Con mi nombre Con mi apellido Hacer justicia Con mi padre Porque yo He demostrado A través De la promulgación De las redes sociales Cuáles son Los proyectos De ley Y cuál ha sido Mi comportamiento En el congreso Durante 8 años Yo he utilizado Las redes sociales Para decirle A todos Mis contradictores Para decirle A las personas Que me apoyan Aquí está Mi hoja de vida Esto es lo que yo he hecho Estos son los proyectos Que yo he hecho Los proyectos Que he hecho Y que hoy son Leyes de la república Esto es un debate De control político Mostrarle Cuál es mi comportamiento En la vida pública Yo si he sabido Utilizar las redes sociales Y yo estoy en campaña A los 4 años A través de las redes sociales Bueno Permítame que le haga Esta pregunta Por supuesto Con sumo respeto ¿Por qué cree usted Que a la familia NAME En un determinado Momento De la historia Le pusieron Una especie De INRI Porque Hubo equivocaciones Porque Una familia Que tiene Más de 60 años En la vida pública En Colombia Tiene un desgaste Porque Yo creo Que los Políticos Tienen que saber Retirarse A una Al momento adecuado Y porque Mi padre Nunca cacareó Todas las grandes Cosas que hizo Yo hace poco Tuve una conversación Larga Con el señor presidente Donde él me decía O sea Pero si yo he hecho Tantas cosas Por este país Por qué Tengo Las encuestas En mi contra Yo me lo quedé Mirando Me eché a reír Y me paré Cuando iban Caminando Él se molestó Y me dijo Te estás burlando De mí Le dije No presidente Es que no aguanto No aguanto la risa Y yo no quiero Que usted se vaya a molestar Conmigo Entonces me dijo No, dime las cosas Le dije Lo que pasa Es que usted Nunca carea Tantas cosas Que usted ha hecho Usted No le ha dicho Al país O no le ha recortado Al país Que en su gobierno Se le ha dado Los golpes Más grandes A la guerrilla En su historia Usted no le ha dicho Al país Que nosotros Tenemos buenas Relaciones internacionales Con todos los países Y con nuestros vecinos Usted no le ha dicho Al país Que el desempleo Ha bajado un dígito Usted no le ha dicho Al país Que la economía Ha bajado Usted no le ha dicho Al país Que diariamente Vale 75 mil millones De pesos Mantener esta guerra Y le cobró Por la asesoría ¿No? No Él es una persona Amiga Muchos pensaron Que el día Que yo le hice Ese homenaje A mi padre Él no iba a venir Se equivocaron Y creo que quedaron Más sorprendidos Con la intervención De él Hay un amigo Suyo Que tiene un Whatsapp Dice Toda consulta Genera honorarios Sí Pero no La verdad Que todavía No tengo el honor Que me consulten Muchas personas Pero las que me consultan Les doy los buenos consejos Bueno Yo sé Que hubo un momento De frialdad Usted dice Que conoció Al presidente Santos Cuando tenía 18 años Que son muy buenos amigos Pero sé Que hubo un momento De frialdad Entre su señor padre Y el hoy presidente ¿Qué pasó? Tú me vas a hacer Meter en problemas No, no Cuente Yo creo que el presidente Santos tenía razón El momento de frialdad Es que mi padre Siempre fue buen amigo De sus amigos Ajá Y cuando él Él quedó presidente En el 2010 Con nuestro apoyo Con nuestra ayuda Porque nosotros Veníamos apoyando Nosotros hemos apoyado Don Juan Manuel Santos Desde que fue designado La campaña De designado Se la hizo Bueno Él lo contó El día del homenaje Que le hicieron A mi papá Acá en Barranquilla La campaña De designado Se la hizo Mi padre Al presidente En el Congreso De la República En el 2010 En el 2010 En la contienda De Senado Y Cámara Cuando yo me lancé Yo tenía Dos candidatos A la Cámara Uno era el doctor Elmer Santos Que perdió Que perdió Que perdió por muy pocos otros Y el otro Era Miguel Amín Que pasó Víctor Cuando Elmer Santos Perdió Que perdió Con Eduardo Cristiano Mi papá Como siempre Acostumbra Defender a sus amigos Como siempre Acostumbra Acompañarlos En las buenas Y las malas Le solicitó Al señor presidente Que tuviera en cuenta La hoja de vida De Elmer Santos Y el presidente Se lo quedó mirando Y le dijo Ese hombre Te va a traicionar Y al final El presidente Juan Manuel Santos Tuvo la razón Y en algún momento Su señor padre Tuvo tiempo Para reconocer Que eso era así Si Si lo tuvo Si lo tuvo En su lecho de muerte Ya Cuando ellos hicieron Su reconciliación Si Si lo tuvo Pero yo creo Que mi padre Los últimos dos años Vivió con ese resentimiento Y bueno A veces no es bueno Aceptar Digamos Quien tiene la razón Pero al final La aceptó Pero hay heridas En el camino Como es su relación Con El doctor Elber Santos No, no Yo a Elber Lo quiero muchísimo Yo a Elber Lo quiero muchísimo Yo lo que siento Es que Elber Pensó que con la muerte De mi padre El barco Se iba a hundir Y lo que no sabía Elber Lo que él no había Entendido Es que Desde el año 2006 Cuando mi padre Me permite Entrar a mí Al congreso Ya había Había iniciado Un cambio Generacional Al interior De nuestro movimiento Muchas de las personas Que estuvieron al lado De mi padre Al principio No les gustó El tema Me pedían Que fuera Una fiel copia De mi padre Que fuera un clon Si Que fuera un clon Muchas veces Me hicieron dudar Que yo no me sonreía Como mi papá Que no saludaba Con la mano abierta Como él Que no saludaba Con la mano abierta Como él En fin Que yo no me Que yo Mis posturas Eran diferentes Que yo todo el tiempo Hablaba con la verdad Que yo era una persona Muy cuadriculada Pero esa misma persona Con el tiempo Me han dado la razón Y yo creo que Ese cambio Generacional Que él sabía Que debía ocurrir Nos permite Tener vida Política Bueno Su padre Estuvo por 25 años En el congreso 34 años Ok 34 años ¿Cuánto tiempo Visiona usted En el congreso Usted lleva dos periodos A mí me pasa Como las mujeres Víctor Cuando están Pariendo un hijo Si tú me preguntas Hoy Te diría Que no vuelvo más Al congreso Después de dos Cuatro años Pero igual que las mujeres Seguramente El dolor Se le va pasando A uno Y uno vuelve A lanzarse Pero yo Sinceramente Y te lo digo Con mucha sinceridad Porque visito Estos municipios Los municipios Del departamento Atlántico Si los barranquilleros Una vez en su vida Visitaron los municipios Seríamos mejores personas Es decir ¿Usted quiere ser gobernador? Yo quiero ser gobernador Atlántico Pero a corto A mediano plazo Mediano plazo Yo creo que Los gobernadores Que hemos elegido En este departamento Han sido mucho menor A las circunstancias Yo creo que Yo creo que El tema ese De 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 lo malo Que están De lo mal Que están Los municipios Mira Víctor Yo no sé Si tú conoces Un corregimiento Pero un día Te voy a invitar Se llama Arroyo Negro Claro que sí Yo creo que La pobreza Es una ofensa Que usted me hace Porque yo me conozco La geografía Pero es que Pero es que Pero es que Ese corregimiento Arroyo Negro Víctor La pobreza Le tiene miedo Llegar allá De lo pobre Que son O sea Yo no lo conocía Yo tengo que decirte Que yo no lo conocía Y en esta campaña Y en esta campaña Me propuse Visitar todos los Corregimientos De este departamento Pues los que no conocía Y he ido a todos Y yo digo Que la política No es tan complicada Víctor Yo digo Que Si había una plata De las regalías Que este departamento No había recibido nunca Si Si había Una Una Unos Dineros Unos Dineros De este departamento Que nunca Se habían recibido Como nos vamos a votar En un repoblamiento Bovino Son diferentes Planteamientos Son diferentes Maneras de ver las cosas Yo creo que Siendo parlamentario Y después Siendo gobernador De este departamento Ayudaría mucho Este departamento A salir adelante Bueno Volvamos con anécdotas Y después le hecha Los vainazos Al gobernador Ese jebre Mire Hablábamos A lo largo De esta charla De la relación Afectuosa Amistosa Que hubo Entre la familia Name Y la familia Char Tanto así Que usted dice Que quien lleva A Fuad Char A ser gobernador Fue su señor padre Que luego Surgen piedras En el camino Y todo lo demás Hoy como son Las relaciones Entre las dos familias La verdad No hay unas relaciones Ni buenas Ni malas Yo con la única persona Que puedo tener Una relación O que tengo Una relación Que hace mucho tiempo Se ha enfriado Por las distancias Es con Arturo Char Fue conmigo Fuimos compañeros De colegio En el liceo De Cervantes Y digamos Que los verdaderos Amigos que uno Tiene en la vida O los amigos Que uno tiene en la vida Son los amigos Del colegio Entonces nos conocemos Perfectamente Sabemos Sabemos Quien es uno Quien es el otro Como actuamos Digamos Que tengo Una buena relación Con el Bueno Es decir Hoy la cosa Es muy fría Si Yo creo Que Que las relaciones Son muy Muy frías Pero es por la distancia Además Porque tenemos Diferente Forma de ver la vida Yo quiero Es ayudar A Barranquilla Ayudar al departamento A Colombia Y ellos Tienen Un grupo empresarial Entonces son dos formas De De ver la vida De una manera diferente Y Y eso es lo que nos ha distanciado Bueno Que significa Su tío Además Usted Su segundo Nombre Espero que es en honor A él Su tío David David En su vida Antes de la De la muerte De mi padre Con mi tío Teníamos una muy buena relación Una relación Amistosa Con gran respeto Después de la muerte De mi padre Pues Nos hemos unido Mucho más Digamos que Él ha encontrado En mí No el hermano Porque tenemos Una diferencia Muy grande De treinta y pico De años Pero digamos Que he encontrado Esa persona Con la cual Él puede conversar Y yo he encontrado Algo muy importante Que tal vez No lo tenía Mi padre Que es una persona Que me puede dar Unos buenos consejos Porque A veces Uno De padre Hijo Al papá Le da pena Decirle cosas Al hijo Tener digamos Una Una intimidad Una amistad A mí Lo que El que me enseñó Todo el tema De la vida Y las cuestiones Fue mi tío Enrique Pérez Que el padre descansa O sea El padre Uno siempre busca Al tío Al amigo Para que al hijo Le explique Le cuente cosas Ya eso En la vida normal Ahora no Porque Los niños Desde muy pequeños En el colegio Le dan clase De toda Índole Y le explican Todo Yo creo que Los hijos Le pueden Explicar A uno Ciertos Ciertos Temas Pero en el momento Cuando yo viví Mi infancia Había muchos tabús Que los tabús Se los definían O se los Se los La pregunta Esa Comprometedora Eran los tíos O los buenos Componedores Que usted dice Que se los son nada Es decir Don Enrique fue Su sexólogo No solamente Ese mi amigo Fue la persona Que me llevaba Al estadio Fue la persona Que me inculcó Que fuera Juniorista Ciertos temas Que como Con la distancia Mi padre Víctor Acuérdate Que en aquella época Hace 40 años No había aviones En todo momento O sea Y muchos De los aviones Estrellaban Llegando a Bogotá En el tablazo O sea Mi papá Tenía pánico Al avión Y él siempre Utilizó el tren Y Llegaba la dorada Y la dorada Un bus escalera Mi papá Venía cada seis meses Pero usted también Le tiene pánico A los aviones Sí Pero lo he controlado Y además Que la tecnología Ha avanzado tanto Que es más fácil Estrellarse En un carro Que tener un accidentario Bueno Bueno ¿Qué música le gusta? A mí me gusta mucho El merengue Ajá El vallenato clásico A mí no me gustan Los yuqueros esos Que suenan aquí ahora O sea Pero Pipe Pelá Lo nombra Usted Pero Pipe Pelá Toca un vallenato romántico Ajá A mí me gusta El vallenato de guitarra De Pipe Pelá Soy su amigo Y bueno He aprendido A conocer el vallenato Por él El vallenato de guitarra Que muy pocas personas Lo conocen Y bueno Me gusta el reggaetón Bastante Ajá ¿Pero lo bailo o qué? No, no No lo bailo Pero me gusta Me gusta Toda esa música Don Omar Y toda esa cantidad De cantantes Me gusta Bueno ¿Qué hace en sus tiempos Libres? Dedicárselo a mis tres hijos Ajá Eh Hasta el último minuto Porque Primero tengo muy poco tiempo libre Y segundo tengo muy poco tiempo Para estar con mis hijos Entonces Yo he tratado de De Como no tengo tanta cantidad Tener buena calidad de tiempo con ellos Bueno Eh Si Santos Si usted se encuentra Que se encuentra muy a menudo Con el presidente Santos Y además de esos temas de imagen ¿Qué le recomendara Al presidente Santos Si se reelige Que hiciera por esta Región Que usted la conoce Palmo a palmo Mire Yo le recomendaría Cosas por el país Ajá Primero Que Colombia Es un país de regiones Y Y el gabinete Que tiene Que ha tenido el presidente Por mucho tiempo Ha sido un Un gabinete Santafera No tengo nada Contra el tema Porque si hay alguien Que tiene buena relación Con Con la gente De Bogotá Soy yo Con el santafereño Que usualmente Le decimos cachaco ¿Verdad? Pero Colombia necesita Una descentralización Importante Colombia necesita Que le tengan en cuenta A las A las regiones A la región pacífica A la región Caribe Nosotros somos Varios países En uno solo Nosotros nos parecemos Más al Caribe A las islas del Caribe Nos parecemos más A cierta región De Venezuela Que A la región andina Y necesitamos Mejores representaciones En el gabinete Necesitamos Mejor inversión Yo le Yo le abono Y le creo Al presidente Que las dos promesas Que hizo en campaña Al Caribe Colombiano Las está cumpliendo La primera La vida La prosperidad Con todos los problemas Que tiene Porque él lo que hizo Fue impulsarla Ya el tema jurídico O el tema De cómo se hace la obra Ya eso le toca Digamos A la ministra Y a todo ese tema Pero él prometió Sacar adelante Ese proceso Y lo está cumpliendo Y el otro tema Que les prometió La región Caribe Es recuperar La navegabilidad Del río Magdalena Y yo veo Que ha hecho Todo lo posible Para que esa licitación Internacional Salga adelante ¿Qué hace Cuando se encuentra Con el expresidente Álvaro Uribe Con quien Su familia Y usted Tuvieron una magnífica Relación Personal y política No, yo tengo Una buena relación Con él Yo no voy a negar Por supuesto Estoy muy molesto No con él Porque sea Adversario mío Como candidato al Senado Pero estoy molesto Con él Porque él debió Respetarse a sí mismo Él debió Seguir con la figura Presidencial Yo creo que Muchas de las buenas Cosas que él hizo A través de estas polémicas A través de De estos enfrentamientos Personales Que ha tenido Ha hecho Que Que su popularidad Ha hecho Que su imagen Se vea Se vea Tachada Pero usted ¿Usted no cree Que la desrealtad De la cual Él habla Pudo llevarle A ese escenario? Víctor Pero yo te hago Una pregunta ¿A quién le cabe En la cabeza Que una persona Que una persona Que uno elige Va a ser igual a uno? Eso no Yo te pongo Un ejemplo Muy claro El estilo De Elsa La alcaldesa Barranquilla Es completamente Distinto Al estilo De Alejandro Echar En muchas ocasiones Escuché Que Elsa Era desleal Con Alejandro Echar Y yo siempre Defendí la teoría Que son dos personas Diferentes Son dos personas De gobernar De una manera Diferente Nadie puede pedir Que Juan Manuel El Santo Fuera el títer De Álvaro Uribe Vélez Aquí necesitamos Un presidente Diferente a Uribe Para este momento Uribe fue el mejor Presidente Que ha tenido Este país En su momento En el momento De la inseguridad En el momento De enfrentar A la guerrilla En el momento De darle Impulso A este país Pero yo creo Que el momento De Juan Manuel El Santo Es un momento Bueno Un hombre Que le cabe El país En la cabeza Que sabe Mucho de economía Que sabe Mucho de relaciones Internacionales Cada presidente Tiene su propio momento Bueno Ya Por último Para cerrar Este diálogo A menos Que hemos tenido Con usted Senador Cuando usted Ya le ponga Punto final A su vida Política Si Dios Y los electores Lo premian Siendo gobernador ¿Hasta ahí llegó Políticamente La Casa Nave? Yo no A mi no me A mi no me Trasnocha El tema De la Casa Nave Eso es un mito Que le agradezco A muchas personas Que hayan De hecho Que hayan Hecho De eso Un mito Porque hablan Dicen Los Names Me da pena Con Con todos Esos Names Que no Ni conozco Que en Colombia Son muchísimos Cuando hablan De los Names Porque los involucran Cuando A toda una familia Es como si Tu dijeras Los Pérez Mira al director De los telefónicos Barranquilla Y creo que Donde más Pérez hay En el directorio En Barranquilla Pero A mi no me Trasnocha Eso Yo Yo fui Comerciante También Tu sabes Que tuve almacenes Tuve fábricas De textiles Y yo En las dos cosas Me siento Inclusive En el tema Empresarial Mucho más Me siento Liberado Me siento Como persona Mucho mejor Que en el tema Político Porque es que La política Es muy dura Bueno senador De nuevo Gracias Mire Entre Al navegador www.video76online.com Y allí Ve este programa Muchas gracias Y bueno Espero que Que te haya gustado Mi respuesta Porque no No he dejado Nada en el tintero Víctor Me has hecho Meterme en un lío Porque el tema Del doctor Elber Santos Ni siquiera El presidente Lo había querido Sacar públicamente Y bueno Tú eres un buen periodista Y me sacaste Ese secreto Que teníamos Bueno En la próxima oportunidad Tendremos Más personajes Aquí en Video76online.com Y Más 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 Gracias por ver el video.